Después de todos estos días, he regresado al silencio del estudio para dar las gracias. Quiero volver a recordarme con lo que sé hacer, con mi pintura, con mi silencio, con el deseo de escribir, de reflejar todo eso que he vivido. Han sido días únicos y excepcionales. Tengo que dar tantas gracias a estos jóvenes compañeros de viaje. Esto es este diccionario que me han acompañado estos jóvenes estudiantes, que me han empujado a la vida con tanta devoción, con tantas ganas, si supierais lo que habéis hecho. Estoy tan agradecido, estoy tan hambriento de deseos, de hacer cosas. Gracias. Somos la resistencia, ¿recordáis? ¡Bonjour, la resistencia! Gracias. La lucha será larga, pero será apasionante. Mi abuelo Paco, mi abuelo paterno, aquel viejo marino de bajo guía, decía, matado antes que muerto, y es que aquí no nos rendimos, no sabemos rendirnos. Así que, seguimos resistiendo, amigos míos. Vivir, vivir es esto. Gracias. ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Gracias!